Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sállame, acompáñame. 4 de agosto, hoy celebramos a San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes. Nuestra oración por todos ellos, nuestro apoyo, nuestra amistad. Y damos por ellos al Señor para que sean fieles en este mundo. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 1 y 2, y del 10 al 14. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén. Y les preguntaron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo, Escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron entonces los discípulos y le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió, Palabra del Señor. ¿Son malas las tradiciones humanas? A veces Jesús daría la impresión de condenar las tradiciones de su pueblo y poner en duda su contenido y la forma de seguirlas. Pero Cristo no condena las tradiciones por sí mismas, sino cuando en lugar de esclarecer y dar vida, oscurecen y esclavizan. No suprime los profetas, los escribas o los maestros por sí mismos, sino las discusiones inútiles que sofocan el verdadero significado de las leyes y las tradiciones. Las minuciosas observancias religiosas, en lugar de acercar y hacer más palpable la presencia de Dios, parecerían sofocar y atorar a las personas en su búsqueda de Dios. El Papa Francisco nos dice que quizás hoy nos pasen situaciones parecidas y estemos juzgando solo por exterioridades y no por lo que hay en el corazón. Insiste en que busquemos qué es lo más importante en el mensaje de Jesús. Cristo no está en contra de la higiene o de la salud preventiva, muy al contrario, toda su actuación es a favor de la vida. Pero cuando se ponen las prescripciones por encima de la persona, cuando se juzga a alguien solamente por los actos exteriores, corremos el riesgo de equivocarnos rotundamente. Hay quien va a misa todos los domingos, pero solamente por cumplir. No está atento, no dialoga con Dios, no se compromete con los hermanos. Esa Eucaristía queda vacía, aunque esta persona sienta que ha cumplido. Hay muchos ritos que hacemos y que parecen religiosos, pero que más bien se asemejan a ritos paganos o amuletos con los que buscamos protegernos, pero que no establecen una verdadera relación con Dios y con los hermanos. Una estampita, un rosario, un recuerdo de un santuario, estarían bien si esto nos lleva a un compromiso de vivir como discípulos de Jesús. Pero cuando se convierten solamente en un rito exterior, corremos el riesgo de quedarnos vacíos por dentro. A Jesús le importa mucho lo que hay en el corazón del hombre y lo que florece en su interior. Con Él no podemos tener doble cara o intenciones veladas. Para Él importa la transparencia del corazón. La condena que hace es muy fuerte, pero tiene que hacernos pensar en nuestra escala de valores porque podemos equivocarnos y estar dando importancia a minucias y no atender a lo que realmente es importante. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.